Hola, soy Miguel Borges, manager general de la revista de primera mano. Ahora presentamos a la señorita Isabel Flores. No solamente es abogada, sino es abogada sin ir a la escuela. Recuerden, puede haber la mejor historia en la revista de primera mano, una revista educativa, informativa y cultural. Antonio Paz, soy agente de Farmers. Estoy aquí para servirle a la comunidad. Me doy cuenta de que no hay mucha educación cuando se trata de aseguranza en nuestra comunidad latina. Estoy aquí para servirles.